hola buenas brother y sisters estamos aquí en un capítulo más de mario maker 2 en el modo historia y nada vamos a no vamos a retomar donde lo dejamos porque básicamente hemos avanzado un poco más en la historia porque si no se haría muy pesado esto así que lo único que hemos hecho es construir un poco más nada más unas cuatro pantallas más no mucho porque si no es más de lo mismo todo el rato y si no se haría pesado y no vería ni dios el vídeo como él está de acuerdo seguimos esto porque se ha tirado para atrás ahora para ver lo que está construyendo vamos a hablar con toadez esta es la situación actual vale nos quedan tres martillazos de estos para construir el ala principal porque el ala de este oeste básicamente nos dejará construir más hasta que no esté acabado así que parece ahora mismo se pueden iniciar más trabajos entretente con alguna tarea o si te cansas pásate a charlar un rato con los obreros pues no vamos a que no tenga alguna tarea nada más esto es lo que tengo disponible ahora mismo vale tenemos vehículo al rojo vivo de tres si te tiras para abajo correcto gracias oscilad mis queridas garras lluvia de fuego de la arboleda y no sé si para la derecha habrá algo más pero bueno comenzamos por el más chungo vehículos al rojo vivo que nos dice este nivel que ha creado para aprender a manejar el mini heliocupa de fuego es una gozada mantén pulsado y griega para cargar el cañón y suéltalo para lanzar un tiro cargado que harás incluso los bloques sólidos a pulsar r va a pulsar r para bajarte te hará falta para meterte en cierta tubería rapera de famoso búho esta nos ha dado una sega faena que te diviertas nos vamos la r que dice ah vale esta para bajar nadie traes de vuelt amigo ah vale aquí dispara rojo de fuego vamos a coger las monedas y r para bajar ha dicho no esto es como aquel juego de la hostia no sé si jugaste de las de las super nerds bueno supongo que también era buscar y al darés parodius se llamaba aquel que había un pulpo una nave y eso ah si que era así de disparar era super guapo parodius me parece me recuerda a mi el típico de la lana de tuya el marciandito si pero ese de pero yo tengo otro que se llamaba parodius me parece si no me equivoco puedes confirmarlo parodius yo creo que se llamaba parodius me parece que sacaron un par de versiones yo te hablo yo te hablo de la de la super nerds que si eh eh no sé si era el de la original era de la nerds me parece si no me equivoco pero de la super nerds bajamos ya ojo y la vida se va al carajo parodius es esta ese 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 este ojo me veas si si y que podias cambiar el disparo y todo según las cosas que vas cogiendo estaba bueno si te gusta de las navecitas te gustaria que me parece que en el en la emision esta de la de la nes mini esta pero de la nes eh no de la super nerds bueno super nerds no se si ya esta pero pero esta bien la verdad y me parece que la super nerds tenia mas naves todavia y asi he cambiado los disparos como aqui eh la velocidad depende de el que cogias y todo eso si si no esta bastante épico esto que es como nos sigamos mirando a lo mejor tiene que reventar algo puede venir una bala o algo no no se bloquear con la cara ah no por donde paso me puedes explicar por donde pasarias aqui por donde paso por donde paso por aqui no puedo errotar esto por donde paso ah vale ah amigo acabo de descubrir esto y acabo la partida casi es como megaman que cuando lo dejas pulsado absorbe energía que cuando lo dejas pulsado esta bien esta bien no pero bueno aun tenemos otra oportunidad pero esta bien no aprender esto cuando ya estas acabando Jaros ostia 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 X Y ahora es el de una estrella Será el garete Palmaré Bueno, otra más Tenemos el 22% del castigo completado Y seguimos Esto es lo que tengo disponible ahora Mis mitos Mis queridas garras Entre cargo y encargo se me ha ocurrido Un puñado de ideas para sacarles partido A las garras oscilantes Cuando te acercas a ellas Sueltan lo que están sujetando Por si no lo sabías Ya estás tardando en llegar a la meta Carpintero novato 150 de oro, 12 estrellas Pues a ver que pasa Palmaré Se van a dar las apuestas Mario de la NES ¿No? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, vale, que lo coge Aquí me tengo que poner yo debajo ¿No? Me imagino Aquí coge uno Como en la máquina Se de los muñecos Que nunca coge nada Pues esto es parecido Ahora saltar aquí Y me da la llave Me imagino ¡Correcto! ¿Esa es la máquina esa? Que es un cargador Que es de mi tenche La de chalebol se no coge nada Vale No ¿Qué? ¿Qué? Vale, me imagino Que me tengo que caer a... Me tengo que caer aquí Vaya sonidito Vale, pongo más para la derecha A ver, suelte para aquí Ah, bueno, ha ido ¡Ojo! Es la vuelta a coger, ¿eh? Y ahora me tendría que poner aquí Más o menos Calculando ¿No? El sonidito tiene cojones Eh... Ah, no tengo la vuelta De repente se ha hecho Shaquille O'Leary del Mario Vale, esto lo suelta aquí ¿Qué la sueltan? Vale Cógelo aquí ¿A quién me puede explicar Qué es ese sonido? Por favor, yo no sé Ah, ah Venga, pilla uno aquí Ah, vale La P me la tiene que dar No, pero no es que salí campeón Sueltame la aquí Va, ahí Tengo que pulsar la P para liberar eso Lo cogerá ¿Esa no? ¿Eh? ¿Verdad? Sí, pero es que... Bueno, va Hay que estar Hay que estar Va, coge otro ¿Le da tiempo a volver o no? ¿Qué? Anda ya, hombre Ahora sí, ¿no? Pasa Pasa Suelta, suelta Sí, señor Fiesta de regalo Seguimos Vale, esto lo tiene que... Ah, vale, esto supongo Lo tiene que canastar ahí Para que me lo traiga para mí ¿Qué? No había fijado en ese Si tú no me avisas Está ciego ¿Por qué no me avisas? Estoy un ciego Suelta, suelta Perfecto Perfecto Me subo yo ahora Y ya está No está mal Esta pantalla ha sido diferente Fácil Fácil, sí Y ahora viene uno de una estrella Venga, pantalla superada Perfecto Tim, tim, tí, tí, tí Tín Cinto Tenemos un montón de monedas, eh Aquí tenemos ya A ver que sume 918 Pero todavía no podemos construir nada Tenemos que seguir, falta una pantallita aquí Y podemos pagar algo One more time se llama Esto es lo que tengo que poner ahora mismo Lluvia de fuego sobre la arboleda 100 monedas y una dificultad He plantado un puñado de árboles Que han quedado de lujo Pero no sé si son lo bastante robustos ¿Podría alguien trepar hasta lo alto de los 12 árboles Antes de superar el nivel? Aquí está Aquí está, para que lo goce Llega a la meta tras hacer el pino sobre todos los árboles Hay 12 ¿Por qué? Haremos el pino ¿Qué Mario es, por favor? El Mario de la Wii El Tri-Wall me parece Se lo tenemos que trepar a la punta Si no me equivoco Pero hay que... Uno tras otro, ¿no? A ver si caigo Cuenta igual, ¿no? Pues venga, vamos Tengo aquí Oh, y de gratis Toma Perfecto Vamos para adelante Es que hay alguien que se hace en el fuego, no es verdad Vida por aquí Esto es una pantalla para los gozos, me parece Ahora, yo te digo que esta es de las que palmo Perfecto Perfecto Pero verás, esto es un paquelo, sí Ojo Esto te pone la vida para que te vayas ahí todo con ganas, ¿sabes? Y te pego Perfecto Hostia Shaquille Si yo era Shaquille, ese no es Ya te he dicho que lo fácil es lo... Ah, pensaba que se metía para allí ¿Sabes? No te preocupes Vale Este como lo mato Le meto un culazo Toma, te enseño a hacer culazo, chaval Y ahora aquí, ¿qué? ¿Solo esto? Así De momento de dificultad mínima ¿No? ¿Y ahora qué? La mecha me come el desgraciado, ese Ah, vale, que tenemos el gatito Uh, lo teníamos Ya te he dicho que el que pone estrella 1 Es cuando palmaré Ah, que puedes subir por el árbol, por el tronco Sí que estoy oxidado, yo Mmm Aquí no se ha puesto en facilidad, este modelo Por eso esto, por eso es fácil ¿No? Estoy sudando bastante Ah, sí, sí, verdad Claro, me falta el... Ah, no, es el gatito No podemos intentar, pero no creo que hagamos Hacemos un salto aquí en la pared Impresionante O sea que en verdad ni hace falta Pues le puedo subir por el tronco y eso No, no sea para aquí, pero lo creo Lo hemos conseguido Y vamos directo hacia la victoria Sí, yo pensé que se complicaría más Pues el hecho de subir la planta, la seguridad estrella La cosa, la dificultad baja, pero bastante Es muy corto, ¿no? Sí No te preocupes que... Que para una vez que me salga todavía la primera 100 más y a ver qué podemos construir ¿Se acaba eso? Eso en teoría sí La primera planta Venga Ala... ¿Qué pone? Ala principal, ¿no? Papal, papal Área papal Hemos terminado ¿Dónde? ¡Apuntrar! Ahora puedo entrar, ¿eh? Hemos terminado la primera planta de la ala principal Y esa puede subir desde la puerta de la planta baja Una vez más, el resultado es impecable Gracias Se me acaban las expresiones de admiración Hacía una servidora Esto... ¿Que no te caiga la mimo? ¿Que tú quieres hablar con lo de arriba? Sí Te dejan a la herramienta Pues go Parece que ahora mismo no se puede iniciar más trabajos ¿Cómo que no? Entendí como no te abrea O si te cansas, pásate echarle un rato con los obreros Es inconcebible Ninguno de los tres obreros está moviendo un dedo Esto solo pasa en este país Espero que no hayan montado una huelga de brazos caídos Bueno, seguro Seguro que me piden... Me pedirán dinero Para seguir construyendo Si no, espérate Me han cabreado A ver qué te pasa a ti Mario, la capataz me ha quitado la nube de Lakitu Debe de necesitarla para algo Te lo diré por voz baja para que la capataz no se entere Ah, vale, son misiones Para que continúen haciendo algo Vale, tenemos una misión aquí El torre supremacero tiene informes necesitarles Habla con él Quisiera pedirte un favor, Mario ¿De qué se trata? Tienes que le pongo chao Pero la capataz no debe enterarse en el joder ¿Pero qué pasa aquí? A que ha quedado aquí Vale, y aquí nos dará otra misión seguro Mario, para poder acceder a la del este Desde aquí nos harán falta algunos bloques Ay, ay, ay Me dio rumor y he oído por ahí ¿Quieres que te lo cuente? No Y ya está, ahí se queda Vale, pues nada El torre perdido Le he explicado a su versión de qué se trata Él te lo podrá contar Bueno, vamos a hacer uno de los tres ¿Cuál quieres? Elige, va Azul, rojo o verde ¿Torre perdido, va? ¿Eh? ¿Zul? ¿Zul? Pues hacemos el azul Y los demás los veremos en el siguiente video El torre perdido Vale Pues nada El torre perdido Vamos a buscar un torre El torre morado Encargado de fabricar los bloques Aún no ha llegado Lo mismo La capataz se ha liado con el horario de llegada de la fortaleza aérea En fin ¿Podrías ir tú a recoger al torre morado y traerlo aquí de una pieza? Llega a la meta con un torre en fila Comenzar Te lo agradezco Aquí pago No puede salir un video tan perfecto O palmo O la cámara se para O alguna cosa de estas ¿Qué opinas? Si lo hagan No se ha nada bien Ojo Se puede trepar aquí Uuuu Que ha sido la primera palma El torre está aquí arriba Esto no me asusta Eh Podría ajustar a lo mejor No aumento nada Ojo Está perdido O es que no tiene ganas de trabajar Porque ahí un bus perdido no lo veo Vale, vamos a cuidar el toad ¿En serio es tan fácil? Yo pensaba que podrían poner como una casa fantasma Que te pierdes un poco y eso No tiras más Ah, son champiñones No veo muy difícil esto Ya palmo Ya verá Uuuu Se le pones así Hombre Teoría tiene que ver más Hombre Ahora vas Voy a ir rápido Vale 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 Y ahora que Bajamos Y llegamos a la meta Con el toad super Tera El toad que El de los bloques Sí Muy fácil Esta te estás hasta durmiendo Imagínate que sea fácil Misión hecha Que la de dos De que no mueren es divertido No mueva Ahí lo tienes Y esta otra misión te encargará Ojo Bloque aquí Y ya está ¿Qué diferencia hay? Ah Es que es por un bloque de mierda Cruzar ¿Qué te apuestas que has terminado tu emisión? Vale A ver Gracias por tenerme de vuelta Mira Que terminar en una fortaleza de área enemiga No veas lo que estaba No veas lo mal que estaba el servicio de a bordo Deje que me presente Me conoce como el toad morado Mucho gusto He pagado un par de bloques Por si te resultan útiles Apañado Que es uno Y no me da misión De la derecha Te da para construir una zona Ah Ahora ya tiene más sentido esto El toad morado me ha traído los bloques de primera calidad Debido a una metelola de pata de capataz El toad morado se ha embarcado en la fortaleza aérea equivocada Debería ser más cuidadosa La responsabilidad es siempre de quien está al cargo Pero ahora no vayas a chivarte a ella Toca continuar con el ala este Ya sabes lo que tienes que hablar con la capataz No, pues ala ya estás tardando Encima exigente Pues nada, lo vamos a dejar aquí Haremos la siguiente de las dos misiones Y continuaremos construyendo el castillito Y nada, nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Le doy a like Comentar, suscribiros Y nada, para todo lo demás Mastercard Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!